Nosotros estamos trabajando estas vacaciones de invierno como lo hacemos todos los años con espectáculos infantiles y para jóvenes en varios lugares del distrito. Realmente son puntos de encuentro donde tenemos una alta concurrencia, estamos muy contentos porque los servicios que estamos brindando culturales se están usando al máximo para la familia, los papás, las mamás, llevan a sus nenes, los abuelos con sus nietos. En estas dos semanas están dando obras de teatro y cine acá en el corazón de San Fernando, en el Consejo de Liberante, en el Centro Universitario en Virreyes y en el Teatro Martinelli que está en el corazón de Victoria. Son la propuesta diaria de dos funciones diarias. Lo más importante es que lo podemos hacer así, no gratuito, para que toda la comunidad pueda asistir fundamentalmente a compartir dos o tres horas de diversión y también a ayudar a los papás que hoy muchos de los papás por ahí no tienen la oportunidad de llevar a un chico a una obra que se apaga. Entonces en el municipio de San Fernando, como hacemos todos los años, brindamos estos tipos de espectáculos gratuitos. Es algo bueno, divertido para los chicos y la pasan bien, es gratuito, que es lo más importante hoy en día. Hoy en día tocar el bolsillo está muy duro para todos, pero bueno, uno se la rebusca, viene acá, va a otro lado, a la plaza. En las circunstancias que estamos, que es difícil económicamente, la verdad que son propuestas muy lindas para los chicos y aparte que es algo sano, es algo didáctico también. Y así que muy contentos, ya hace varios años que los traemos. Y la verdad que es muy bueno, todos los años los traigo y dan lindas cosas para los chicos. Me parece una buena oportunidad para que se acerque la gente que por ahí a veces no puede pagar algún otro espectáculo o tenga la posibilidad de llevarlos igual a algún lado. Así que bueno, toda esta actividad nos ha llenado de mucha alegría porque bueno, vemos que el vecino utiliza los servicios que brinda el municipio y que estos verdaderos lugares, estos que son de encuentros de la familia, son muy positivos y están siendo útiles, ¿no es cierto? Porque de esto se trata, que los servicios y la inversión que hace el municipio, realmente el vecino las pueda disfrutar, pueda acceder a esos servicios que estamos brindando, que en este caso son culturales.